No hay argumentos futbolísticos para pensar que el Guadalajara le pueda tan siquiera hacer un gol a las Águilas de la América. ¿De qué es imposible meterle un gol a la América? En estos momentos no se ve cómo el Guadalajara lo puede hacer. No, no, pero no es imposible, señor. No se ve cómo. Pero no es imposible. Pero dime cómo, entonces. No hay argumentos futbolísticos para pensar que el Guadalajara le pueda tan siquiera hacer un gol a las Águilas de la América. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Un gusto que nos acompañen ya noche de jueves. Casi, casi llega el fin de semana. Parte de las polémicas que se arman en Enlace Deportivo. Las Águilas de la América eliminaron, eliminaron a las Águilas de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Y es América quien está en cuartos de final. Aunque Chivas son los que más festejan, América es el que clasifica a la siguiente ronda. Ernesto Redondo, Poncho Insunza, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Avisaí. Buenas noches para Poncho Insunza. Pues ahí tu pupilo decía que era imposible. Imposible decía Edgar Martínez, tu pupilo. Irrelevante. Era irrelevante. Irrelevante se me hace. Irrelevante. Fue imposible. No dijo que iba a ganar 6-0. Es parte. Tres goles. Esto es parte. Esto es parte. Poncho, permíteme antes de saludarte. Es parte de lo que está celebrando el seguidor de Guadalajara. Es que hicimos goles, es que ganamos, es que jugamos bien. Así de sencillo. Ya está eliminado. Ese intro que tuvimos es para que se den cuenta lo que celebra el seguidor de Guadalajara. Poncho, buenas noches. Si te duele haber perdido el juego, di. Si te duele que haya perdido la América. ¿Cómo estás, Poncho? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, señores. La verdad, yo no celebro nada. Te felicito. Yo lo único que digo es que, bueno, decías, Avisaí, ayer precisamente aquí, tú decías que no tenía argumentos. Y yo te dije, si Chivas le hace dos goles tempraneros a la América, cuidado. Y los hizo. Y no pasó nada. Sin embargo, el Guadalajara no aprovechó que hizo la tarea más complicada. Ahí estoy de acuerdo. Porque ya no más le faltaba un gol para igualar las cosas y se relajaron al inicio del segundo tiempo. No le quito el mérito a la América, porque la América sí entró con el chip totalmente diferente al segundo tiempo, pero el Guadalajara dejó de hacer muchas cosas y también culpo al técnico. Y fíjate, Poncho, como tú dices, ya metiéndonos al tema de una vez, como tú no le quitas mérito a la América, yo no le quito el mérito a Guadalajara. Arrancó muy bien el partido Chivas. Hay que reconocer el trabajo que hace. Yo ya no sé si Fernando Gago, que le han dado hasta con la cubeta en la cabeza a Gago. Yo soy de los que pienso que no es problema técnico, es más problema directiva, porque Guadalajara no tiene plantel. Lo de ayer, insisto, Poncho, Ernesto Redondo, no le quito ningún mérito a Guadalajara. Arrancó el partido como lo tenía que arrancar, porque antes del gol de Cowell, que fue muy temprano, hubo una llegada muy clara de Chivas que no se concreta. Llega el gol a América dormido. Llega el segundo gol de Marín a América dormido. Una jugada a balón parado. Y los 45 minutos prácticamente completitos fueron de Chivas. El segundo tiempo, América mete poquito el acelerador. Necesita de siete minutos para marcar dos goles y sentenció la eliminatoria. Ganó Chivas. Ganó bien Chivas ayer. No se le quita el mérito a Guadalajara, pero creo que hay que destacar puntos, que es lo que vamos a hacer aquí entre los tres, dando su punto de vista. Cada quien de lo que sucedió el día de ayer. Nada más como recordatorio. Ernesto Redondo, sobre todo tú, porque parece que eres el que no entiende. Poncho ya lo entendió. Chivas no ganó la eliminatoria. Chivas la perdió. Cinco goles contra tres. Chivas está eliminado. El América está en cuartos de final. La diferencia de haber quedado eliminado en el juego de ida, tres por cero. Ahí quedó eliminado Guadalajara. Ahí había quedado eliminado el equipo del Guadalajara y tenía que ir a enfrentarse a las Águilas del América en el Estadio Azteca, en el monumental Estadio Azteca, donde es más complicado, pero parece que a Chivas se le está dando. El Estadio Azteca se le está dando al Guadalajara y ya le está pegando otra vez otra victoria para el equipo de la Chivas. Independientemente de eso, yo no estoy celebrando nada. simple y sencillamente hablaste tú de un tres por cero. Hablaste aquí de un tres por cero que iba a golear, que el América iba a golear al equipo de las Chivas. ¿Lo golearon? ¿Lo golearon? Pregunto yo si lo golearon. Y fíjate, no goleó. No goleó en mis argumentos. A ver, es que les gana el fanatismo. No, no, mira quién habla de fanatismos. A ti y a Edgar, a ti les gana el fanatismo. O sea, ¿son fanáticos de la América? No, no, no. No te enojes, Edgar, porque sabes que es cierto. Edgar no está. Edgar no está. Le van a la América, le van a la América y se ponen aquí en el panel y no, vamos a ganar 10 a cero. Vamos a ganar 13 a cero. Por favor, sean un poquito congruentes. O sea, yo, por ejemplo, si dije que ganaba América, yo, y dije, y aquí lo digo públicamente, yo dije que ganaba América 2 a 1, pero tú te vas a ir a 3 a cero, que van a despedazar a Chivas. Ahí está tú despedazada. Y luego decías que ya estaba sentenciado todo. Y Netillo y yo te dijimos, cálmate, es un clásico, no está sentenciado, faltan 90 minutos. Y aquí tú viniste y dijiste, armaste un zafarrancho aquí, dijiste cuántas cosas. Y la gente lo sabe. Y mira, sí, pasó a la América, pero tú decías que el global iba a estar 6-0, 7-0. Ah, también celebra, se habrá perdido contra Chivas, entonces. No, no fue así tampoco. No, yo no estoy celebrando nada. Sí, estás contento. Yo únicamente. Estás contento. Mira, hazme así, hazme así. Cuando le atines a tu, cuando realmente le atines, entonces sí, hazme así. Sí, pero tú dijiste así, 6-0. Lo dije y lo sostengo. Lo dije y lo sostengo. Ahora, siendo analíticos y metiéndonos a lo que pasó el día de ayer, yo te decía y te daba razón. Tú le dabas mérito a la América, yo le doy mérito al Guadalajara, porque Guadalajara salió como tenía que salir. Poncho, Ernesto, pero hay que reconocer, a Guadalajara su fútbol le alcanzó para 45 minutos únicamente, bien jugados. Guadalajara ganó uno de cuatro tiempos. Uno de cuatro tiempos ganó Guadalajara y América le bastó con lo que hizo en la ida y siete minutos en la vuelta. Ahora, sin quitarle mérito a Chivas, que salió con todo, que salió a buscar, que antes de los goles, como lo decía, tuvo otra clara para marcar gol. América salió dormido y América salió confiado en el marcador. ¿Qué pasó en el medio tiempo? Soberbia. Permítame, permítame, porque los dejé hablar a los dos, permítame. ¿Qué pasa en el medio tiempo? Yardín habla con ellos, como lo dijo Diego Valdés, estábamos dormidos, poquito metieron el acelerador, marcaron dos goles que sentenció la eliminatoria. Gana Chivas y gana bien, no le estoy quitando mérito a Guadalajara. Y sí, sí dije que metió otros tres goles a América. ¿Por qué? Porque es mucho más plantel que Chivas. Entiéndalo, poncho, netillo. Eso no está en discusión. Permítame, no he terminado. Déjenme terminar, yo los dejé hablar. América es mucho más plantel que Chivas. América es mucho más plantel que Chivas. Y aquí lo que deja el partido es que Guadalajara está muy confiado para el sábado. Vamos a ver, porque las presiones van a ser totalmente distintas para América y para Guadalajara seguirá siendo mucha presión. Ahora, tiene que analizar muchas cosas Guadalajara, porque Chivas no supo perder. Terminó pegando patadas a lo loco, que hubo por ahí dos tarjetas rojas que no se marcaron para Chivas. Claramente la frustración en Guadalajara, frustrados terminaron, como ustedes dos que están sacando argumentos de los hoyos de la calle. Guadalajara perdió 5 a 3. La eliminatoria está eliminado y América está en cuartos de final. ¡Suscríbete al canal!